Inicia tu transformación en casa con ejercicios aeróbicos ideales para quemar grasa y mejorar tu capacidad pulmonar. Sin necesidad de equipos, estos ejercicios de resistencia te ayudarán a lucir un cuerpo definido y a sentirte con más energía. Comienza hoy y observa los resultados en pocas semanas. Los abdominales son un clásico que no puede faltar. Fortalecen el núcleo y contribuyen a un abdomen plano. Con solo 30 minutos al día, puedes quemar hasta 300 calorías. Combatir la retención de líquidos y liberar toxinas eficazmente. Incorpora los abdominales en tu rutina diaria. La constancia en los ejercicios aeróbicos es clave para esculpir una silueta de reloj de arena. Además de reducir la grasa, mejoran tu salud cardiovascular, reducen el estrés y aumentan tu resistencia. Todo esto lo puedes lograr desde la comodidad de tu hogar sin necesidad de gimnasio. Incorpora ejercicios de pierna a tu rutina para un trabajo completo de cuerpo. No solo esculpirás tus piernas, sino que también fortalecerás tu corazón y mejorarás la calidad de tu sueño. Inicia hoy y observa cómo tu ropa vuelve a sentarte bien. No esperes más y comienza ahora.